Cuando pensamos en el diseño y en el concepto de la obrería, lo que buscábamos era un espacio moderno, contemporáneo, pero a su vez que sea cálido. Una isla central donde ocurra todo, tanto las clases como las cenas. Por eso buscamos también este material, Neolit, donde no podemos dejar de lado que esto es un espacio de cocina donde se trabaja mucho sobre la mesada, por eso buscábamos algo resistente, pero que también sea moderno. Por eso elegimos Neolit, porque resiste rayones, golpes, la limpieza es súper fácil, podemos trabajar el chocolate y no pasa absolutamente nada, la temperatura es ideal para el chocolate, podemos amasar, podemos hacer miles, miles, miles de recetas y siempre la mesada está intacta. Eso es como algo milagroso que no ocurre generalmente en una mesada tradicional. El modelo que elegimos para la obrería y para este concepto es el Neolit estatuario. Lo recomendaría mil veces para los cocineros, es este acabado que es increíble. El uso de estos materiales sinterizados te da la posibilidad de pensar en lo que es el mantenimiento habitual por las características que tiene, la resistencia, la durabilidad, las características de aplicación, las propiedades que ellos mismos tienen, nos permitieron tener una flexibilidad en cuanto al proyecto, tanto por el tamaño de las placas como por su tipo de colocación, nos dieron la posibilidad de atender las necesidades que tenía el proyecto. Solvimos a hacer un portal y viendo la materialidad de ese portal, estuvimos investigando un poco y cuando llegamos al Neolit nos encantó y con las características que tiene el Neolit y demás, nos pareció la mejor opción y todos contentos, clientes y nosotros. Siempre me gustó más o me resultó más interesante la cocina que pasa dentro de las casas, dar como herramientas a la gente para que cocine cosas más ricas y que estén más buenas cotidianamente. Bueno, dimos con Neolit porque el producto es ideal para este espacio, es un espacio que si bien es una cocina abierta, entonces queda súper expuesto todo lo que pase en la cocina y tenía que ser bello, coherente con todo el resto del lugar, pero tenía que ser algo súper duro porque a veces son superficies que están expuestas a maltratos de alguna manera y bueno, el Neolit cumplía como todas esas funciones, súper delicado, visualmente es muy lindo, la temperatura está bárbara para trabajar, la superficie es dura, no se marca. Lo que más me gusta de trabajar con Neolit es que es bastante guerrero, que si bien es súper lindo, es muy guerrero y se banca el trajín que tiene la cocina, no sé, arrastrar ollas, las chapas y además la fotografía que se puede hacer con eso también está muy buena. Es divino. Art Tower es una torre que está ubicada en Punta del Este, que sin lugar a dudas es el balneario más exclusivo que tiene Sudamérica. Desde el punto de vista del diseño, Ott lo que pensó fue decir, bueno, ¿cómo hago para relacionar una obra, un edificio residencial con una obra de arte? En definitiva eso es lo que es Art Tower. Bueno, privilegiamos sobre todo las áreas comunes del edificio, donde hay más tránsito, donde la gente lo pueda apreciar más. En el lobby hay 600 metros cuadrados de Neolit en todo el piso del lobby, que es una planta circular muy grande. También usamos Neolit en todos los niveles del edificio, cuando uno sale del ascensor a la distribución, digamos, de los apartamentos. Ahí tenemos pavimentos de Neolit también. Y en el basamento, tanto de la torre como de los edificios adyacentes, que son los que brindan servicios, todo ese basamento tiene unas grandes columnas, como estas columnas que están acá, que están todas revestidas Neolit. En total tenemos unos 2.300 metros cuadrados de material colocados en esta torre. Y Neolit nos parece que es un material muy noble. Es una piedra, ¿verdad?, que está hecha por el ser humano, digamos, pero la textura que tiene, la calidad que tiene, da una sensación de nobleza que los arquitectos del estudio están muy contentos con las terminaciones que tiene y, por lo tanto, nos definimos por eso. El proyecto es un edificio de vivienda de veraneo de unos 47.000 metros cuadrados. Neolit se usó acá en el show, en el showroom, pero se va a usar en espacios comunes, lobby y algunos otros espacios nobles del edificio, de los amenities y en baños y cocinas de los apartamentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!